Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Knew Space Recuerda dejar tu like si te gusta el video que a mi me ayuda muchísimo Y como siempre, gracias de antemano tenemos partido ahora contra el Getafe Que nos jugamos, pues no nos jugamos nada excepto 3 puntos Porque como ven la clasificación le llevamos 8 puntos a la Real Sociedad Que no creo que aguante en esa posición porque como ven El Barcelona está a 3 puntos y seguramente el Barça quiera que no le va a coger Porque en el FIFA, y la realidad no, normalmente los equipos empiezan Alguno a la sorpresa y secuela en los primeros puestos Pero al fin y al cabo termina la liga siempre con el Madrid y el Barça arriba, es lo normal Vamos a jugar ahora con GC, Kasemiro y Abner Van a ser las novedades, quizá Kurzuma y Sterling Este partido va a ser entre suplentes y titulares Es como un revuelo ahí de jugadores, entre titulares y suplentes ¿Por qué pongo Sterling? Porque Gareth Bale está cansado Entonces por lo tanto voy a probar a Sterling Que Sterling pues me gusta ponerlo de extremo izquierdo, no de extremo derecho Ya que él es diestro pues va hacia el centro y tira Aunque le falta mejorar en definición, las cosas hay que decirlas Kasemiro pues como nadie me lo cogió cedido pues lo tengo que poner para que vaya cogiendo confianza Y Abner pues Abner la verdad es que es un jugador que me encanta Pero le falta a lo mejor mejorar porque como saben es un canterano muy Es el lateral, yo lo veo como el segundo Marcelo, brasileño incluso Entonces creo que si mejora un poco pues podría llegar algún día a ser el sustituto de Marcelo ¿Quién sabe no? Marcelo pues lo veo como cuando Marcelo llegó al Madrid más o menos con 19, 18 años Del Fluminense o del Flamengo perdón De un equipo ahora sí, no me acuerdo Y llegó así más o menos jovencito y rápido Pero le faltaba a lo mejor ese toque de, bueno, de seriedad Comenzó el partido en el Coliseum, en el Estadio del Getafe La toca del Getafe, pelota de la fita Viene la fita, pelota para Pablo Sarabia, la lleva del Castilla Pelota para Sancaré, pelota para Pablo Sarabia Cuidado Sarabia para Venteke La fita, gol de la fita Gol, 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 gol de la fita Que jugada más rara de verdad Y el jugador ese que no sabía como se llamaba del Getafe Bueno, metió el Getafe 1-0 en el Coliseum El Getafe que es un poco falso, porque parece que está el estadio lleno Pero en realidad no tiene afición el Getafe Bueno, pelota para G.C. Rodríguez Mira la pelota, que bien G.C. G.C. se mete G.C. Gol, 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 gol G.C. Rodríguez Metió el Canario, muy buena jugada El pase de James Rodríguez Y G.C. que disparó con la pierna izquierda Y fíjense, ahí se fue como Oliver y Benji saltando Muy bueno el gol de G.C. Rodríguez Con la pierna izquierda, definición muy buena 1-1 en el Coliseum El Getafe sí tiene afición, pero tiene poquita Para los que no sepan de fútbol español El Getafe es uno de los equipos con menos afición Es normal, es un sitio pequeño de España Así que, pues lo normal es que no tenga mucha afición Estando el Madrid y el Atlético Pelota de Junuzovic La va a colgar Junuzovic La cuelga Alexis, no llega Despejó de G.A. con las manos Junuzovic, viene Junuzovic, lo puede colgar ahí Junuzovic se mete a la pelota para Pablo Sarabia Gol de Sarabia Gol, 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 gol De Pablo Sarabia Muy bueno el gol ahí de Pablo Sarabia Pero mejor el centro 2-1 Vaya, vaya, el Getafe Qué sorpresa está dando el Real Madrid Sinceramente es algo muy raro Que el Getafe esté ahora dando la sorpresa Pero en fin Al fin y al cabo no me parece tan raro Ya que el Getafe es uno de los equipos que No tendrá afición Pero sigue Lleva creo que unos 10 años en primera división Aún así teniendo tan poca afición Impresionante Lo del Getafe Tiene mucho mérito, sinceramente Bueno Porque en entradas No ganaron mucho dinero Pelota de James Rodríguez Kevin James Se mete el colombiano James recorta muy bien James 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 Para donde el portero Muy buena la parada ahí De Guaita Creo que fue Qué buena la jugada de James Lo que pasa es que tiró con su pierna mala A la derecha Y paró con el pie Guaita Bueno, pelota Que la toca la saca del Getafe Muy buena el robo de GC Se mete el Canario 77 de juego GC se va por banda Recorta GC Viene GC GC, GC Gol, 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 gol Gol de GC Rodríguez Metió al Canario Metió el Delantero del Real Madrid Muy buen gol de GC Getafe 2 Real Madrid 2 Los dos goles de GC Rodríguez GC Rodríguez Que sigo diciendo Que apunta manera De delantero centro Aunque su posición natural Creo que es Extremo O segundo delantero No me acuerdo Bueno, robó ahí GC Rodríguez Se mete GC GC puede recortar Recorta GC un poco Puede marcar GC GC, GC No me lo puedo creer No me lo puedo creer El balón Iba adentro Pero como se metió Yaya Touré Fíjense que el balón Iba adentro Pero se metió Yaya Touré Madre mía Yaya Touré Final del encuentro Y quizás me quedo Con la última jugada ¿Cómo es posible Que Yaya Touré Se metiera adentro Si es que ni siquiera Se lo mande? Bueno, la victoria La tuvo GC Y la desperdició Yaya Touré Porque fuera de juego Evidentemente Encima la sacó ¿Sabes? No ni entró Bueno Es el primer empate De la temporada El Real Madrid Que empata Por primera vez En Liga Tras haber llevado Una gran racha Porque hemos llevado Una gran racha De victorias Y hemos perdido Solo una vez Bueno Se acerca los días Para jugar ahora Contra el Real Valladolid Para ganar Después de este empate Porque quiera que no Me gustaría seguir Con este Con esta racha Triunfal De victorias Porque fíjense 6 puntos Ojo que la Real Lo pierde Es algo que me impresiona Estamos a solo 6 puntos 6 puntos son 2 partidos Después de todo No es mucho Y bueno Vamos a ver Porque este partido Voy a poner a todos Los titulares Si Creo que lo voy a poner A todos Porque no No me vale la pena Poner a los suplentes De vez en cuando Ya que Intento turnarles Intento Pues darle minutos A todos Para que Por si acaso En invierno Me los cojan Al que no Los doy minutos A Lucas Vázquez A Cantranos así Bueno Ninguna novedad Es esto Que hoy va a jugar Marco Royce El fichaje Estrella De esta temporada Quizá Un poquito caro Bueno 60 millones Porque se le acababa El contrato Si lo sé Le envío una oferta De contrato Y me lo hubiera quedado No que O sea Fue un desperdicio De verdad Porque le hubiera ofrecido Contrato Y así me hubiera salido Gratis Pero bueno En fin Un fallo mío El Barcelona Que ha perdido 4 partidos Y el Real Madrid Que necesita ganar Hoy juega De Siglio Marco Royce Serán las novedades En el partido De hoy En el Bernabéu Como ven A Royce No lo he puesto todavía En la banda izquierda Y es su posición natural En el FIFA Vamos a ver si Pero de mediocentro Me lo hace bien Bueno Va a sacar El equipo de Pusela Ya la arrancó El equipo de Pusela La arrancó El Valladolid La toca Mar Valiente Pelota para Karim Benzema Viene Benzema Se mete Benzema Se mete en el área Benzema Recorta Benzema Muy bien el francés Benzema Gol, 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 gol Gol de Karim Benzema Muy buen gol de Karim Benzema Que esta temporada Está arrancando Bastante bien Como ven Muy buen gol de ahí De Karim Impresionante Porque esta temporada Benzema Lo que me está gustando Es que está metiendo más goles Que la temporada anterior Porque 9 goles En los primeros meses Algo que Benzema No es de hacer De meter muchos goles Pelota de Cristiano Ronaldo Se va Cristiano Por banda 33 de juego Sigue Cristiano Se va Cristiano Cristiano sigue Cristiano la pica Pelota para Benzema Gol, 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 gol Gol En propia puerta Gol de Peña En propia Vaya que pena Me hubiera gustado Que se lo hubieran dado Karim Benzema Muy buen gol Ahí de Benzema Aunque fue de Peña En propia Pero yo Yo no entiendo Por qué no se lo dan a Benzema Porque después de todo Chocó No, no es que le hiciera Aposta el defensa Vale Para nosotros Como si hubiera sido Gol de Benzema ¿Vale? Entre nosotros Fue un gol robado La pelota De Benzema Que bien está jugando Benzema Pelota para Marco Reus Viene Reus Reus Gol, 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 gol Gol De Marco Reus Metió al alemán Muy buen gol De Reus Se fue de todos Bueno, se fue de todos No, sino que le entraron Saltó y metió Me gusta de que un jugador No se caiga ni se pare En esos momentos Fíjense Ahí Y luego Le metieron Ahí Saltó Y gol O sea Por ejemplo ¿Qué jugador se quedaría ahí? Un ejemplo Pues Kedira Jugadores lentos ¿No? Nada Buen gol de Marco Reus 3 a 0 En el Santiago Bernabéu Un partido que ya está sentenciado El Valladolid Que no me ha hecho nada Las cosas como son Y no ha sido de mis mejores partidos La tengo que admitir He jugado como Sabiendo que iba a ganar ¿No? Como que es el Valladolid Y sabía que iba a ganar Nada Se ha acabado el encuentro En el Santiago Bernabéu Bueno Muy poco Muy poco parecido Bale Muy poco parecido Cristiano Le Ha sido un partido un poco Raro ¿No? Donde el que más ha parecido Ha sido Benzema Imagínense si ha sido raro El encuentro En fin Puede que sea la lluvia No lo creo No voy a meter excusa Porque sinceramente Lo único Hemos ganado Y es lo importante Fin de cuenta Nada Buena victoria Y nos llevamos otros 3 puntitos Para casa Y le seguimos sacando Bastantes puntos Al Barcelona A la Real Sociedad Y a todos los equipos Es algo que Que la temporada pasada No pasó Y bueno Ahora vamos a echarle un vistazo Al informe de plantilla Que quizás sea lo más Llamativo del episodio Bueno como ven ahí Álvaro Álvaro No sé que tengo con De Gea Le llamo Álvaro En vez de David Se llama David De Gea Nada Es el fichaje El fichaje de porteros Este año Después de que ustedes Me hayan recomendado 50.000 porteros Y me lo está haciendo Medianamente bien Como ven aquí a Carvajal Carvajal es un jugador Que lo tengo Y no sube nunca Es que es raro Me lo hace genial Pero no sube en nada En nada Pero en nada Desde la temporada pasada Tiene 79 Si alguien me lo puede explicar En los comentarios Que me lo diga Y es que No sé la verdad Me lo está haciendo genial Y no me sube Cursuma Bueno un jugador Que lo cambié Por Pepe O sea Le di a Pepe Más 5 millones Me estafaron Porque si lo hubiera dado A Pepe Me hubieran aceptado Pero bueno Me lo está haciendo bien Cursuma Para ser Cursuma Que bueno Tiene bastante salto Bastante fuerza Y le falta por mejorar A fin de cuentas No es un jugador top Todavía Pero necesitaba Un central suplente Para ponerlo con Ramos Aquí Sergio Ramos El líder del grupo Ramos no tiene palabras No es bueno En casi todo Tiene definición Tiene cabeceo Tiene robos Tiene un jugador Excepcional Y que no bajará de media Que tendrá 87 por siempre O más incluso Porque los centrales No son de bajar Si los usa Al menos los defensas Como Ramos Aquí vamos a Marcelo Marcelo es de los jugadores Que mejor Bueno mejor los uso Porque regatea genial Con él Es un jugador muy explosivo Lleva un gol Solo dice todo Para ser lateral Y nada pues El jugador que nunca vendería Y que tendría siempre Mi equipo Un lateral Con potencia Con potencia No perdón Potencia no tiene Tiene regate Tiene movilidad Si quieres ver las estadísticas Las tienen ahí Son muy buenas Para ser lateral Prefiero que sea así Que no súper rápido Y que no sepa regatear Bueno Vemos a Toni Kroos Este jugador que moral descontento No sé por qué Si juega casi lo mismo Que los demás Incluso más La pasa muy bien Pero quizá le falte Algo de movimiento Pero tiene un pase Chapo Chapo por él Porque tiene un pase genial Ven pase corto Y pase largo Bueno Es que los pases de Kroos Son impresionantes Incluso la vida real Y tiene un precio muy caro 40 millones Si algún día me ofrecen por Kroos Yo les pido una contraoferta 80 millones Y yo digo que más la ofrecen O sea que me la aceptan 80 millones Porque En el FIFA te ofrecen Más o menos el doble Cuando te quieren un jugador Nada Vamos ahora con Yaya Ture Este jugador que Algunos suscriptores no le gusta Pero para mí Aunque tenga 32 años Es un jugador que me ha hecho falta Y gracias a él Gané la Champions el año pasado Un poco Quizá porque No podía tirar con Kroos Y Modric toda la temporada Así que Yaya Ture Es el jugador que quizá Me arregle un poco La temporada pasada Porque es muy bueno Sabe regatear Sabe tirar Tiene fuerza Es un todoterreno El centro del campo Estaba mejorando un poquito Pero solo en mentalidad Y eso me alegra Me alegra Que no es mejor en otras cosas James Rodríguez Que lo hace bien Vale caro Es joven Pero Respecto a la temporada anterior Tiene bastantes asistencias Le faltará a lo mejor Un poco más de gol La temporada anterior Me acuerdo que tuvo más gol No sé Decidía partidos Pero esta temporada Como que Le falta un poco más De definición A la hora de tirar ¿No? No tiene muchas oportunidades También hay que decirlo Y está compartiendo minutos Con Isco y Royce Quizá eso le ha quitado Protagonismo Espero no enrollarme mucho Solo estoy dando Mi opinión Sobre mis jugadores Y bueno Lo pueden ver ahí A James Rodríguez Aquí está Bale Bale que es un jugador Que la temporada pasada Fue el segundo máximo A la hora de mi equipo Si no me equivoco Fue Benzema Fue Bale Creo que fue Bale Y como ven Tiene una condición física Excelente Técnica excelente Bueno Todo excelente Pero Juego casi siempre Por la banda de Cristiano Y eso a Bale creo que Le frena un poco La progresión Ya que No lo uso mucho Por su banda Si hay goles Sin consistencia Son muy buenas estadísticas Solamente que Evidentemente Si estuviera más por su banda Llevaría los mismos goles Que Cristiano Benzema Esta temporada Lleva goles Que Bale Es un jugador muy completo Karim Benzema Tiene gol Y tiene asistencia Pero le falta un poco más de gol Porque es normal Benzema está más hecho A pasarla Al menos en la realidad En el juego Es parecidísimo Al de la realidad Pero esta temporada Como que está 88 de definición O sea Esta temporada Lo está petando En lo que son los goles Así que yo Muy contento con Benzema No me arrepiento Para nada De no haberlo vendido Y si algún día lo vendo Pues que sea por otra cosa Cristiano Ronaldo Bueno Esta temporada Me ha impresionado De que solo lleve 15 goles En 18 partidos Ya que normalmente Suele llevar Lo mismo en goles Y partidos Pero el Liga Lleva 13 y 13 Así que Está bien Bueno En Champions 4 y 1 Pero en fin Cristiano Ojalá Ojalá Eso espero Que no desmejore Nunca O sea No desmejore Hasta que se retire Porque Sería un desperdicio Que ya en la segunda temporada Empiece a desmejorar Como ven Está desmejorando En mentalidad Pero eso de mentalidad Bueno Agresiva Intercepciones Como que intercepciones No es que importe mucho Pero no desmejore Mientras no es mejor En condición física Y en técnica Yo contento José Rodríguez Este jugador Que bueno Es para mí De los mejores Jóvenes del FIFA Aunque ya tiene 21 años En el FIFA Aquí tiene 22 con un año más Nada Lo está haciendo genial Y a este paso Pues llevar Conseguirá unos 20 goles Porque lo estoy poniendo Delantero centro Y está jugando muchísimo más Que los demás Desde que se fue Chicharito Lo estoy usando De delantero suplente Ojo Y lo estoy poniendo Muchos partidos ¿Por qué no compré Chicharito? Porque quería darle minutos A GC De delantero centro Para que Bueno Para que tenga minutos Porque la banda de Cristiano No creo que juegue nadie Porque Cristiano Ronaldo Nunca se cansa Es una cosa Que tiene él Bueno Le falta a lo mejor Un poco de definición a GC Las cosas las tengo que decir Pero es completo En condición física En técnica Le falta eso Definición No sé Por ejemplo Potencia Un poquito más Pero en fin Está bien Yo creo que es joven Y puede mejorar Casemiro Que bueno Lo tengo ahí Porque no lo pude ceder Ni vender Nadie lo quería Nadie Nadie quería Ninguno de los suplentes Ninguno de los canteranos Que tengo No lo sé La verdad Les pedí Que me ayudaran En los comentarios Pero es que no No sé No sé La verdad Anthony López Lo fiché Como tercer portero Bueno Como segundo Tercer portero Por Keylor Navas Bueno Que se los di Y un millón Isco Que nada Lo estoy usando Lo igual que Royce Y James Rodríguez Si está teniendo sus minutos El único gol que ha marcado Ha sido al Barça Y una de las asistencias Me da que fue al Barça también Y bueno Poco más ha hecho Isco Pero bastante bien Lo ha hecho Las cosas como son Y Marco Royce Se nota que es un jugador De calidad No sé si vale Lo que Por lo que le he comprado Pero es un jugador De talla mundial Y las cosas hay que decirle Quizá A Marco Royce Le falte fuerza Yo creo que le falta Un poco de fuerza A Marco Royce No sé por qué Pero yo creo que le falta fuerza Cada vez que le empuja Pues pierde el balón Y eso A lo mejor me molesta En algunos aspectos Pero sigue siendo buenísimo Luka Modric Pues bueno Medio centro bastante completo A lo mejor Por la edad Empieza a bajar Pero nada Estoy contento con Modric Porque jugará 30 partidos A final de temporada Abner Que es el jugador Que ya se lo dije En el partido anterior Para mí Abner Es el jugador Que será el sustituto Marcelo En un futuro 19 años y 63 de media Me parece Una media bastante buena Ya que tiene tiempo Para mejorar Bueno y ahora vamos Con los canteranos Que esto ni caso Porque no los he probado Ni creo que los pruebe Más que nada Porque no me interesan José Rodríguez Quizá lo pruebe un poco más Porque es bueno 20 años y 74 de media Es una media bastante buena Quizá si lo pruebe A José Rodríguez Y bueno Vemos aquí a Cheriseff Este jugador Que lo he puesto Y me lo está haciendo genial Lo tengo que admitir Un gol y una asistencia Y en la pretemporada Fue de los mejores jugadores Que jugó Es completo A medias en todo Quizá para un Villarreal Como está ahora la realidad Sería de los mejores jugadores Pero para el Real Madrid Le falta un poco Y de siglo Este creo que es el último De siglo Pues lo estoy rotando demasiado Con Carvajal Y Marcelo A ver si mejora un poco más Y Sterling Pues 20-81 Es una barbaridad La media de este chaval Puede llegar a 90 Con 22 años fácilmente Pero le falta Yo creo que le falta No creo que merezca 81 Ya Porque tampoco es tan bueno Como pueden ver Condición física Y un control de balón Y regates Y nada más Bueno Rafael Barán Este es el titular Casi siempre Y Sammy Quedira Que no lo estoy probando Pero vale 30 millones Lo que puedo sacar Por Sammy Quedira Es una barbaridad Nada Fabio Contrero y Casillas Pues los que nunca pruebo Bueno Casillas si lo pruebo La verdad Lo estoy poniendo Para que no baje Y si tal Pues lo vendo algún día Y bueno Después de esta De esta reflexión De informe de plantilla Espero que no los haya aburrido Estos 6 minutos Creo Bueno un poquito más quizás Pero era para repasar El informe de plantilla Ya que quizás les interesaba Creo que esto lo haré cada Cada mes no Pero cada 2 meses O 3 Haré un informe de plantilla Y ya podemos ir Bueno creo que haré Una comparación De cada mes Y tal A ver que A ver que sucede Y bueno Partido ahora contra el Milan En Champions en San Siro Vamos a ver si Podemos ganar Este campo pues Yo le tengo respeto Al Milan Porque es de mis equipos favoritos Lo tengo que admitir O sea No tengo ninguna rivalidad Yo con el Inter Ni nada Solo que me gusta el Milan De siempre Cuando eran buenos Evidentemente Cuando tenían a Pirlo A Ronaldinho Bueno Tuvieron un equipo bueno Pero empezaron a bajar Es más Cuando tuvieron a Ibrahimovic Me gustó mucho el Milan Bueno El Real Madrid Que busca los 3 puntos En este difícil campo En San Siro Aunque el Milan No esté pasando Por su mejor momento El Milan No deja de ser Un buen equipo ¿No? Bueno Vemos ahí a Gareth Bale Hoy el Real Madrid Que busca su victoria En Champions Después de haber ganado Todos los partidos Menos el de El Spartak de Moscú Bueno Si quieren ver La clasificación Estamos clasificados El Milan Necesita ganar Clasificados No Si ganamos Estamos clasificados Arrancó el partido En San Siro En el Giuseppe Meaza Para los del Inter La toca el Real Madrid Pelota de James Rodríguez Viene James Viene el colombiano Se suma James Viene James Que bien James Para donde Diego López Muy buen tiro de James Con la pierna derecha Muy buena La interna de James Y la va a colocar ahora James Rodríguez La cuelga James James para Isco Muy bueno el chute ahí De Francisco Alarcón Y saque de puerta Del Milan La va a sacar El ex madridista Diego López Pelota para Abate Este es muy bueno Abate Ojo Ojo al robo de Cristiano Que bien Cristiano Cristiano yuta Gol 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 Cristiano Ronaldo Metió ahí al portugués Muy bueno el robo De Cristiano Ronaldo Fíjense que las intercepciones O robos Como lo quieran decir Funcionó ahí Metió Cristiano Ronaldo Colocadito al palo De Izquierdo del portero Muy buen tiro de Cristiano Colocadito Disparable Raso Y muy colocado Muy buen gol de Cristiano Ronaldo El 1 No el no El 0 a 1 Del encuentro Pues nada Todo por un error del Milan En defensa Pero aún así vale el gol ¿No? Nada La toca El Asociaciones Calcio de Milan La toca Ahora el Real Madrid Viene Benzema Benzema La aguanta la pelota Benzema Se mete dentro Benzema Que bien Benzema Nadie se la quita Benzema La pasa para Isco La controla James Que Buena parada Diego López Pelota De Abner 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 Uy que mal pase De Abner La pelota Abate Como la está liando Abate El pase Abate Pelota Para Keisuke Onda Gol El Milan Dije gol Y había dado el palo Pero se veía que iba adentro Gol de Keisuke Onda Gol del Milan Minuto 77 De juego Muy buen gol Ahí del Milan El pase Espectacular Y faltaba alguien Ahí cubriendo A Keisuke Onda Las cosas hay que decirla No sé si fue más De Ramos O de Kurzuma Yo creo que era de Kurzuma El error ahí Pero bueno Metió Keisuke Onda El japonés El nipón Y bueno 1-1 El Milan Lo está poniendo difícil Parece que se ha puesto las pilas Estos últimos minutos Y ahora toca al Madrid A ver si podemos marcar Y nada Se acabó el encuentro Señores No hemos pasado Del empate en San Siro Pero bueno El Milan ha jugado Bastante bien Las cosas hay que Decirlas Es una pena Pero en fin Estamos casi clasificados Serios Peor si hubiéramos perdido Nada Pues ya se va a acabar El capítulo Y ahora vamos A la hora De los saludos Bueno Justamente Sí Lo mismo de siempre Ustedes siempre me dicen No siempre Algunos me dicen Que ¿Por qué no les saludo Si hace 12 vídeos O 10 O 8 O lo que sea Que por qué no les saludo No me lo toma mal Porque es normal ¿No? Ustedes O sea Los que llevan oyendo esto Vídeo tras vídeo Deben decir ¿Qué? ¿Ni otra vez? No a ver Es para los que Para no sé Para que los sepan Y para que se queden tranquilos Los que me dicen eso Justamente pues Están cerquita De saludarles Pero a nada Es nada O sea Es decirme Es decirme Hace tantos vídeos Te lo dije Están ahí Están ahí Ya cerca Es más Ahora voy a saludar A tres Y van a ser Álvaro Fernández Nico Montero Y Alejandro Cañas Y bueno Mis queridos suscriptores Esto ha sido todo Un like Y un favorito Eso muy bien recibido Suscribiros Si no lo estáis Hasta la próxima Chao 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 Gracias.